Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y en primer lugar quizás darle las gracias. Quizás sea una coincidencia muy interesante, pero hoy es el primer día de la exposición Gaudí en el Museo de Orsay y esta noche dos arquitectos de Barcelona están aquí con nosotros. Vuelven a vernos, son los invitados de la plataforma. Pueden descubrir arriba y abajo sus maquetas de sus proyectos de vivienda excepcional en Barcelona y en las afueras. Son especialistas de la vivienda, pero no solo. Son arquitectos muy implicados. Tienen una agencia peristoral desde el año 2005. Nosotros nos dimos cuenta enseguida que hacían un gran trabajo sobre los planos, las células de vivienda, la relación con la ciudad. Es algo que caracteriza su trabajo. Empezaron trabajando en el cinturón en Barcelona, lo que nosotros llamamos el periferí, la circunvalación. Cerca de un edificio de Gaudí construyeron unas viviendas para jóvenes y recientemente terminaron una gran operación para las personas más mayores, más mayores, los ancianos, como dicen allá. Son arquitectos y nos encanta ese tipo de perfil porque están muy en la práctica, pero también transmiten. Son profesores en la gran Escuela de Arquitectura de Barcelona, Marta, que enseña la arquitectura, y él aplicada al espacio público. Y me encanta tener esa complementariedad entre el espacio doméstico y el espacio público. Esa es una de las características de su agencia. No solo tratan de los planos, sino que verán cuán rigurosos son. Un rigor constructivo, sin ideología en cuanto a materiales, sino más bien experimentan. Su última operación, tenemos la maqueta, es un conjunto a partir de la madera, un trabajo muy interesante. Y en otra zona de Barcelona concluían hace unas semanas una operación que quizás podríamos llamar más clásica, con el hormigón, el ladrillo. Y eso es lo que es muy interesante. Adaptan siempre según el contexto, según otros elementos y siempre con materiales diferentes, pero tomando en cuenta el espacio. Ya he hablado demasiado. Son un dúo, Marta y José. Es un increíble dúo. Los vamos a aplaudir. Buenas tardes. Muchas gracias, Francis, por volvernos a invitar a compartir nuestro trabajo. Un trabajo que, como has dicho, se centra especialmente en el tema de la vivienda. Un tema que, además, desarrollamos también como profesores. Yo, desde mi tesis doctoral, a través de la Casa Japonesa. Y, sin duda, es un tema que nos apasiona, así que nos encanta estar aquí para compartirlo. Tenemos como dos líneas de investigación en el estudio. Una es sobre nuevas maneras de habitar y nuevas maneras de construir que están cruzadas dentro de este paradigma que es la sostenibilidad integral y que tiene tres ámbitos, la sostenibilidad ambiental, la social y la económica, que se cruzan y se superponen, que no son ámbitos estancos, sino que hay momentos de solape, entendiendo que un modelo de sostenibilidad social, ya tenemos claro el ambiental y el económico y la sostenibilidad social, para nosotros es cualquier modelo sostenible socialmente tiene que fomentar las relaciones humanas. Así que, a partir de aquí, veremos unos diez proyectos que iremos recorriendo no de una manera canónica, sino encontrando puntos de tangencia que lo que comparten son una serie de estrategias, que es, por un lado, por ejemplo, el esponjamiento de espacios intermedios, el vaciado dentro de los edificios para generar espacios bioclimáticos, que además fomentan las relaciones sociales, otra estrategia que será compartir, compartir que para nosotros es como la manera de fomentar esas relaciones sociales, pero también de economizar recursos, y finalmente reducir, que tiene que ver la R de reducir, la R más importante seguramente, que es la que va como a destilar las soluciones constructivas, va a desnudar materiales, a eliminar peso en los edificios, por un lado, para reducir emisiones, pero sobre todo, también para reducir costes. Por tanto, siempre va a haber este solapes, esas tres estrategias, y a partir de aquí, pues, mecanismos, atrios, patios, espacios comunes, y luego veremos también temas materiales, como la energía térmica o la agrospicidad. Todo esto es como dentro de esta constelación los proyectos que vamos a explicar. Y empiezo con las viviendas de Cornellà, que he citado ahora a Francis, y que están, como él decía, en las rondas, y esto es el centro de Barcelona y el puerto. Está situado en Cornellà, que para que lo situéis rápidamente, Cornellà tiene una renta per cápita anual de 11.550 euros. La pieza está situada justo en un cambio de tejido urbano, entre un ensanche y un polígono de vivienda de los años 60. Aquí la forma urbana estaba predeterminada, es decir, el gálibo normativo y la edificabilidad coincidían al 100%. Nosotros no podíamos hacer una lectura urbana. Este es el volumen tal cual sale del planeamiento. Y este es un poco el contexto de alta densidad que teníamos alrededor. Entonces, el proyecto empieza casi sin plano de emplazamiento en este sentido, con esta parcela predeterminada de 51 por 41 y un patio también obligado de 15 por 25. Entonces, empezamos a pensarlo desde dentro, puesto que no podíamos decidir la forma urbana. Entonces, plantearnos cómo se habita. Y decidimos dividir el solar en 114 espacios por planta, de 360 por 360. La decisión de esta medida, que son unos 13 metros cuadrados para nosotros, tiene que ver, nuestro máximo referente es la habitación japonesa de ocho tatamis. Cada tatami, como sabéis, mide 1,80 por 90 centímetros. El resultado son esos 360 por 360. Pero cuando uno ve una habitación japonesa, enseguida puede intuir la escala del espacio. Sabemos lo que mide, puesto que sabemos que cada tatami es lo que ocupa una persona al yacer en el suelo. Y, sin embargo, de la habitación japonesa es difícil imaginar cómo se habita. Por su neutralidad, por su ambigüedad de uso, porque una misma actividad se puede reprogramar a distintas horas del día o esa misma actividad se puede producir en distintas habitaciones. Con lo cual, es una habitación muy flexible. Y, por otro lado, encontrábamos otros referentes, la Petite Camanon, esa habitación para pensar del Corbusier. Y también, por ejemplo, una de las variantes de la cocina de Frankfurt, que mide también 360 por 360, esa habitación más especializada que taylorizó, que optimizó Gretel y Sotsky en el año 26. Entonces, a partir de aquí, decidimos que la casa podía ser la suma de una serie de espacios de un uso indeterminado. 114 espacios por planta, 543 en el edificio, y cuatro agregaciones, cuatro núcleos de escalera, donde todas las viviendas tienen ventilación cruzada o tienen una condición de esquina o son pasantes. Y, ya desde el concurso, la adecuación de esta medida de la habitación con la crujía estructural muy adecuada para la madera, para un sistema de CLT. Esta es la planta que prácticamente del concurso al ejecutivo pues varió muy poco. Hay una idea de una corona central de espacios servidores y luego dos coronas de espacios indiferenciados, de espacios donde cada uno decide un poco cómo se habita. En los extremos del patio aparecen las cuatro núcleos verticales, las cuatro escaleras, que son las zonas, digamos, menos o peor iluminadas. Y, a partir de aquí, yo creo que lo que más hipnotiza de esta planta es que no se distinguen los límites entre las viviendas o la distinción entre la tipología y la agregación, dónde está la escalera, sino que la escalera ocupa, de hecho, a ese 360x360 le vamos a pedir también que sea capaz de inscribir el desarrollo de una escalera. De alguna manera sometemos ese tamaño de la habitación a la habitación comunitaria, que sería la escalera, que sería el rellano donde está el ascensor. Y desde esta habitación comunitaria, donde está el ascensor y la escalera, se accede a tres viviendas o a dos en función de la agregación. Hay cuatro y cinco viviendas por rellano que tienen desde cuatro módulos y medio, algunas pasantes, algunas en esta condición de esquina, siete módulos y luego seis módulos en estas pasantes. Y se puede acceder desde el corazón de la casa o también desde el perímetro, desde la terraza. De manera que este ya es ese espacio de la engawa japonesa, ese espacio exterior por el que ya se entra, donde desaparece ese concepto de recibidor. Y a partir de aquí, la tipología, digamos, la gran apuesta es colocar la cocina en el centro, vaciar el centro de la casa, eliminar esa segregación que a veces hay habitual en otros tiempos de la cocina, para conseguir que la cocina funcione como el elemento distribuidor de la casa. Desaparecen los pasillos, es una casa sin pasillos y, por tanto, las circulaciones dentro de la casa, de los recorridos, ya no cobran forma, ya no se mueve uno por canalización, sino más bien por filtración. Vamos deambulando entre los espacios y vamos filtrando en lugar de generar esos pasillos que llevan habitaciones estancas. Aquí todas las habitaciones tenían por lo menos dos puertas, en el concurso tenían tres, lo cual permite dobles circulaciones. Estos son balconedas, son puertas que conectan con los espacios exteriores, de manera que se genera la posibilidad de dobles circulaciones, circulaciones infinitas. Yo creo que después de la pandemia todos tenemos claro lo importante que es que la casa nos permita pasear, que la casa nos permita que los espacios no sean estancos y en este momento, en este punto, en que la cocina, en concreto el propio comedor, por la propia manera que tiene la propia mesa central, permite articular las circulaciones alrededor. Podríamos haber accedido a cada núcleo desde el exterior, pero apostamos por generar ese gradiente de espacios intermedios, esa voluntad de generar estos lugares que fomentan las relaciones sociales, en este caso a través de un gran porche, una gran puerta que filtra la relación a través de un patio y desde aquí se accede a los cuatro núcleos, en lugar de acceder por el exterior a cuatro escaleras independientes, fomentar o encontrar lugares para la comunidad. Y luego era muy importante para nosotros las esquinas, hay como 2.400 o 2.700 esquinas en el edificio, esta confianza en lugares que con muy pocos son capaces de activarse. En la sección del edificio, este filtro que explicaba, el porche ligado a la ciudad, el porche urbano, a partir de aquí ya empieza el espacio para la comunidad, esa zona de porche en sombra, y desde aquí se accede a las cuatro esquinas y se accede también a este espacio comunitario en la cubierta para todos los vecinos. Se genera, luego veremos también, una especie de microclima que por la orientación a sur de esta pieza siempre está, siempre hay una diferencia de temperatura que genera corrientes de aire y se incrementa la ventilación cruzada del edificio. Entonces voy a hacer un breve recorrido, un poco para situar el edificio, desde el acceso a esta idea de puerta de escala urbana, de filtro, nos preocupaba que en un lugar, es un lugar, un polígono con unos índices de delincuencia alrededor, un lugar con una cierta hostilidad, y nos preocupaba que todos estos filtros fueran rejas, fueran duros, entonces acabamos optando por una única materialidad dentro del edificio, que son estas mallas electrosoldadas de acero galvanizado, que en este caso es más un velo que una reja. Ahora nos movemos plano contra plano, ya desde lejos desaparece totalmente esta idea de límite construido. Y desde aquí inicio el recorrido de ascenso por el edificio, a través del vestíbulo, de las escaleras. Llegamos a la última planta, ese espacio común. Siempre nos interesa que los edificios hayan bucles de dobles circulaciones, igual que en las plantas, también en el edificio, que puedas subir por una escalera y bajar por otra, así que atraviesas este espacio que ahora los vecinos están decidiendo cómo lo autogestionan, cómo se va a utilizar, y bajas por otra escalera. Y una vez aquí, se accede a la vivienda a través de estas pequeñas pasarelas de acceso. Por tanto, esta ya es la puerta de mi casa. Y desde aquí, bueno, este es el espacio de recepción, ese antiguo recibidor que ha perdido ese carácter interior. Entonces, esa malla que parece tan rígida en planta acaba, gracias a la porosidad, que es la relación entre las estancias, la relación, el diafragma de abertura que conecta los espacios, acaba leyéndose como un espacio en enfilade, como una secuencia de espacios. Por tanto, esa malla rígida se desdibuja desde el uso y desde la manera de habitarlo. Y sobre todo, bueno, esta centralidad de la cocina en el punto medio de la casa, donde se visibiliza todo el trabajo doméstico, en esa voluntad de introducir la perspectiva de género en la vivienda. Y un espacio fuera de campo, es un término, como sabéis, del cine, que a mí me gusta mucho para explicar, no solamente el cine de Ozu, sino también el espacio doméstico. La vivienda social tiene muchas veces unas restricciones de tamaño y de superficie en las viviendas, con lo cual, el siempre construir un espacio que no somos capaces de ver, pero somos capaces de imaginar, ahí fuera de campo, como entre bastidores, hace que la vivienda parezca mayor de lo que es. En ese sentido, detrás de cada puerta corredera, el espacio se va amplificando en la mente. Y esta idea de indeterminación, esta es la tipología de esquina, donde tenemos esta condición pasante entre los dos balcones, pero esta sugerencia, a partir de cómo hemos amueblado nosotros, cada uno puede adaptarse a la vivienda como quiera, puede apropiarse del espacio como quiera. Y esta idea de filtración, de la desaparición del pasillo y de ir atravesando habitaciones comunicantes para deambular por la casa. Había todo un tema que nos preocupaba de relaciones visuales, de proximidades entre las viviendas, esos 15 por 25 metros, así que hacia el interior, hacia el patio, que ya tenía todo el tema del microclima del patio, decidimos que había que resolver un tema de intrusión y por tanto la misma malla que construía la puerta del edificio y los gaviones de la planta baja, aquí va a ser lo que impide la intrusión dentro de las viviendas y también esta sugerencia de construir un soporte de vegetación que hiciera de filtro de las relaciones visuales entre vecinos. Y también había que resolver la intrusión dentro de la vivienda, se entra a través de estos porticones de porticones perforados, de chapa metálica perforada, que permite siempre ventilar sin renunciar a las vistas, que permite guardar intimidad. En esta idea que explicaba antes de reducir, en este caso tenemos 3.500 metros de envolvente, de superficie de envolvente, entonces cualquier decisión tiene una repercusión alta. En este caso eliminar todas las pletinas, todos los pasamanos y trabajar con la geometría del pliegue. Como un mismo material, la malla simplemente plegándola adquiere toda su resistencia a través de la geometría y por tanto reducimos cantidad de material y reducimos costes y por supuesto emisiones. Y esta estructura, esta idea de muro cortina low cost que pasa por delante de los forjados, esta protección con las chapas de ese punto más débil de la madera, del canto de la madera y absolutamente todo atornillado, todas las mallas galvanizadas con un sistema muy sencillo para su mantenimiento. La idea del umbráculo de generar un pequeño espacio de protección solar, en este caso con unas protecciones fijas delante de los paños macizos de unos screens que permitían salvaguardar a la vez la intimidad pero también la protección solar y delante de las aberturas estas persiones de madera que lo importante es que siempre todas estas soluciones dejen pasar el aire. Tampoco es casual que el terrazo blanco y la fachada ventilada de chapa de acero blanca generen unas superficies que capten poca radiación, que sea capaz de reflejar la luz. Y como estas mallas realmente hacen que el edificio a ciertas horas del día tengan transparencias, hay momentos en que las pieles, las envolventes interiores, los screens, tienen más presencia y cuando la luz da directa son las mallas las que de repente cambia la percepción del edificio, como la resolución de la esquina con esa idea del vacío resolviendo las cuatro esquinas del edificio. Y la materialidad ya la habíamos trabajado en un, yo diría el proyecto más importante para Peristoral, seguramente no el más importante, pero sí para nosotros lo que significó en medio de la crisis realizar este proyecto del punto de información en Glorias, un edificio efímero que ahora están ya desmontando, tenía que durar solo cuatro años y aquí trabajamos toda esta solución de mallas de coste muy bajo, de mallas de acero galvanizado, en este caso estamos viendo un gradiente de tres envolventes, luego hay una malla de sombreo, en este caso eran las propias de los andamios, toda esta estructura que tenía que poder ser desmontable de andamio y luego un envolvente de policarbonato, un envolvente que durante el día iba cambiando en función de cómo le daba la luz o por la noche utilizaba las propias prestaciones de los materiales, en este caso la capacidad de reflectar para convertirse en la manera de iluminar el edificio. Y bueno, como aquí superponíamos las mallas para resolver la intrusión, el ser escalable, las distintas envolventes, una resolvía la intrusión, la otra el sombreo y esta última la zona impermeable, la parte de policarbonato. Volveremos a ver luego proyectos en los que toda esta investigación, todo este trabajo en este caso con estos espacios bioclimáticos porque no tenía más allá de un punto de información no tenía programa, era un lugar en la Plaza de las Glorias que durante las obras era como un lugar en sombra prácticamente, era como un pequeño umbráculo. pero esta materialidad aparecerá después en los atrios bioclimáticos. Decía que muy importante porque para nosotros es un momento de inflexión en el despacho en el que nos damos cuenta de que trabajar con tan pocos recursos significa destilar, conseguir lo máximo con lo mínimo y eso se lleva como al límite. Bueno, si volvemos a Cornellá un poco aquí volvemos a esta matriz de habitaciones que en un inicio hablábamos de esa estructura que creíamos que sería interesante que conformara el espacio pero que luego esta actitud no está de ir reduciendo e ir entendiendo la problemática no se lleva a evolucionar y entender exactamente qué es lo que nos pedía el sistema. Desde el concurso se trabajó mucho la estructura de madera siempre teniendo en cuenta esta medida del 360 que pasaba cuando lo teníamos bien apoyado la deformación era 6 milímetros si en lugar de eso juntábamos tres vanos y empezábamos a compensar momentos de manera que los paneles de CLT tenían más dimensión pues podíamos compensar estos momentos como ve este diagrama y bajar la deformación a tres milímetros y si además luego añadíamos los voladizos pues podíamos conseguir que la deformación fuera un milímetro y esto en el fondo no quiere decir más que con esa optimización y esa compensación de momentos somos capaces de conseguir que el forjado en un inicio tenía 15 centímetros y el último tiene 12 es decir con menos sección somos capaces de aguantar la misma estructura aquí vemos un poco estas imágenes de esta idea de que los paneles de CLT van compensando momentos son piezas de 14 metros que se van compensando con el voladizo y lo mismo que hacemos con los paneles de CLT pues también se plantea con los pilares y las vigas laminadas a la unión no nos pueden suministrar las vigas de la longitud del edificio o sea vienen en pequeñas piezas entonces la clave está en decidir dónde unimos si como la unión de madera empotrada es muy difícil asumimos su condición de articulación pero hacemos las uniones en el punto donde el diagrama de momentos es un momento estero que es este un quinto entre la luz entre pilares somos capaces de compensar los momentos igual que hacíamos con los paneles y optimizar la cantidad de madera en este caso diseñamos esta pieza metálica es una pieza metálica que permite que se apoya encima del pilar permite dividir la jacena en dos piezas de manera que es más fácil de construir porque 20 centímetros es la base de las vigas laminadas por el tema de tableros y al final se consigue dar esta continuidad a la jacena a la vez que dar la continuidad del pilar que es esta imagen que vemos aquí para nosotros este detalle es como la piedra filosofal de este proyecto es decir como el detalle constructivo de entender que la jacena tiene que pasar el pilar sigue subiendo por el mismo lugar donde pasan las instalaciones de manera que no se agujerea nunca la madera o sea siempre son huecos entre madera aquí vemos un poco la foto clave donde vemos como pasa la jacena esta unión en el quinto de la luz entre pilares donde el momento es cero y esta continuidad de los materiales y al final esto se acaba traduciendo en una cosa muy tonta que es que en el esquema de estructura del proyecto del concurso nosotros pues teníamos 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado y en la que hemos construido 0,24 metros cúbicos por metro cuadrado es menos de la mitad y aunque la madera sea un material sostenible usarle menos de la mitad de madera es más sostenible que usar más madera entonces esto refuerza o intenta explicar estas filosofías que sigue el despacho a la hora de decidir cómo enfrentar los detalles constructivos en el caso del fuego que en realidad es una solución bastante fácil porque se dejan centímetros de sacrificio en este caso en el caso de los forjados se dejan tres centímetros de extra que cada centímetro son 30 minutos el edificio pide una asistencia de 90 minutos con lo cual en el forjado al final se construyó con el panel este de 15 centímetros en lugar de los 12 necesarios del cálculo en el caso de las fachadas se reviste con paneles de yeso laminado cada panel de yeso laminado son 30 minutos en total los 90 minutos son dos placas de yeso laminado más un centímetro más que tienen los paneles y esto es la clave un poco del cambio que ya se ha visto del cambio de estructura donde en un inicio si teníamos todas las paredes interiores con paneles de CLT significaba que teníamos que darles tres centímetros extras en cada una de las caras expuestas en cambio al pasar a pilares y vigas laminadas se consigue que a través de la masividad de dejar que la madera se pueda quemar tener esa protección al fuego y finalmente aquí vemos un poco el esquema de la estructura final un poco que además nos aporta ciertas virtudes como es este espacio más flexible donde el usuario puede llegar a redistribuir el piso y finalmente acabamos con el ruido que es uno de los temas más complicados en la madera donde solucionamos el ruido directo de una manera con sistemas en seco panel placas de iso laminado de cinco placas en el caso del suelo si que se hace un sistema de masa muelle masa es decir se añade una pequeña masa de arena encima del CLT se coloca la arena de roca que es un muelle y finalmente se añade una masa que es una capa de hormigón y en el caso de la fachada teníamos ya las dos placas de iso laminado y un poco el ruido directo a través de los sistemas estándares se puede conseguir la dificultad está en el ruido en directo es decir el ruido que no pasa por donde nosotros tenemos previsto cuando alguien habla vibra este forjado y podría hacer vibrar el forjado al lado la clave está en que lo que hemos hecho es cortar el forjado es decir nunca hemos compartido dos paneles de CLT entre dos viviendas de manera que ha habido como todo un rigor muy importante entre la construcción y lo que ha sido el desarrollo de la planta y luego otras continuidades se resuelven a través de soluciones mecánicas geométricas es decir otra vez al ser la estructura un elemento visto que tiene ciertas continuidades cuando hablas en el forjado vibra la fachada de CLT y hace vibrar otra vez el forjado y esto da unas continuidades pero con el acústico comprobamos que si teníamos siempre mínimo dos aristas que es cada vez que el ruido gira 90 grados podíamos conseguir que la propagación del ruido bajara un 30% de manera que al final el ruido de flanco se resolviera de una manera geométrica en lugar de otra vez de una serie de cintas que no podíamos pagar con el presupuesto que teníamos y aquí vemos un poco esta relación entre la construcción de los forjados y los cortes con estas cintas que vemos aquí finalmente pues esta construcción en madera estos planos de la foto en construcción en el mismo plano acabado esta construcción en seco que te lleva a resolver la estanquidad a través de cintas las mallas cuando aparecen las mallas y bueno esta cosa bonita de que la matriz de habitaciones también se veía desde la estructura pasamos a otro proyecto este caso es un edificio de viviendas en Ibiza en este caso cambiaremos de sistema hemos hablado de un proyecto en construcción en seco pasamos un proyecto en construcción húmeda se trata de este solar de aquí está en la playa en Bosa cerca de la zona de discotecas de Ibiza aquí muchos hoteles edificios de gran escala y por detrás del solar hay como toda una serie de crecimiento de viviendas unifamiliares y entendíamos que el edificio tenía que ser capaz de responder a ambas es decir de una lectura unitaria que tuviera una cierta escala para poder dialogar con las piezas con los hoteles pero a la vez poder tener una lectura fragmentada que cogiera la escala de los volúmenes de las casas y otro tema muy importante es la orientación y el viento dominante o sea en este caso el viento dominante viene desde el mar hacia el interior entonces buscar esta orientación de todas las viviendas estuvieran a sur y todas las viviendas tuvieran ventilación cruzada a través de los vientos dominantes nos gusta enseñar este dibujo o sea este es otro proyecto que igual que en Cornillá también parte de la idea de matriz de habitaciones o habitaciones iguales en este caso son habitaciones de 3x4 miden 12 metros cuadrados en realidad la decisión de esta habitación tiene más que ver con una cuestión del cumplimiento normativo porque la normativa nos obligaba cada vez que nos separábamos del retranqueábamos la volumetría teníamos que separarnos 3 metros y en la última planta había que separarse 4 y al final era como esta idea de intentar que el edificio se desmaterializara esta imagen nos gusta porque en realidad no se ve el límite se entiende el edificio como un volumen que se va materializando a partir de que se va agregando y nos genera esta volumetría donde se fuerzan muchas aristas y todas estas aristas son lugares donde se generan vórtices porque el aire cuando llega hace un remolino y hace que entre con más velocidad y esto climáticamente es un tema que nos interesaba mucho porque es un edificio que busca el objetivo de no tener ningún sistema activo a la hora de no ni de calefacción ni de refrigeración intentar que el edificio sea totalmente autosuficiente y finalmente aquí podemos intuir unos atrios que son unos elementos que ahora explicaremos que serán claves en esta cosa tanto ambiental como social que comentábamos al principio Marta en el esquema aquí vemos la planta tenemos tres unidades de agregación o sea tres núcleos cada uno da acceso hasta cuatro viviendas por planta y siempre tenemos este paquete de escalera ascensor vestido en rellano de planta y patio y este lugar este patio que ya os anuncio que es un lugar bioclimático es clave a la hora de conseguir que todas las viviendas tengan ventilación cruzada o bien porque son pasantes o bien a través del patio y por otro lado tiene esta componente social siempre el patio está en relación a las zonas comunes del edificio aquí vemos un poco los módulos el mismo módulo sirve de sala cocina habitaciones escalera vestíbulo patio y medios módulos para baños ascensores terrazas vemos un poco las dos fachadas muy contrarias porque todas las viviendas buscan esta doble orientación entonces la fachada norte con las ventanas más pequeñas es una ventana es una es una es una es una fachada por donde tiene que pasar el aire con más velocidad y la fachada sur con toda esta aquí se representan los captadores a la vez que también toda la protección solar con huecos mucho más grandes y hay como este cambio de proporción de huecos que tiene mucho que ver con el movimiento del aire y todo esto lleva a un sistema un sistema de construcción húmedo de paredes de carga que en este caso se han planteado con muros con se ha planteado con bloques de tierra compactada la tierra compactada se ha elegido este material principalmente por su su densidad que nos soporta una gran inercia térmica pero también por su comportamiento higroscópico es decir es un material que tiene la capacidad de absorber humedad cuando el aire tiene mucha humedad y liberarla cuando le falta y esto estando en Ibiza donde en los veranos la humedad supera el 80% cuando el estándar en una vivienda tenía que estar entre el 40 y el 70 para nosotros es una pieza clave bueno aquí vemos un poco como como se construye con este material que además le otorga un cierto carácter al espacio los forjados se plantean también en hormigón también por esta idea de aumentar mucho la inercia aquí vemos un poco como cuando se construye la construcción de todos estos espacios que todas estas habitaciones era la sensación de un laberinto muy masivo y la verdad es que la misma sensación que da la imagen es la que da el espacio cuando estás dentro de él aquí vemos un poco una vivienda más acabada el suelo también es de hormigón se busca maximizar la inercia y simplemente con una serie de elementos se amuebla con una serie de cajas de elementos de madera aquí vemos el detalle constructivo esta condición de asumir la necesidad del hormigón porque queríamos luchar contra el clima de verano con mucha inercia en cambio el hormigón nos preocupaba porque se supone que contamina entonces lo que se ha hecho aquí es se ha intentado optimizar al máximo el hormigón en este caso son las vigas prefabricadas que hacen 10 por 20 que están separadas cada 80 centímetros y unidas con una capa de compresión de 5 centímetros lo que es interesante es que si lo consideráramos como una losa sería una losa de 10 centímetros o sea en lugar es un forjado que mide 25 centímetros pero que contamina solamente como una losa de 10 centímetros y para nosotros es una manera una estrategia a través de esa reducción de conseguir que los edificios que este material que en principio se considera que no es apropiado en los tiempos que corren lo podamos utilizar porque nos aporta una cierta la inercia y además esta utilización de la geometría pues tiene ciertas virtudes porque nos aumenta el perímetro de contacto con lo cual tenemos más perímetro de disipación otra vez en este caso pues el ruido se resume con un sistema masa-muelle-masa es decir se añade encima de la capa de compresión se añade una gana de roca y la siguiente capa de reparto esta otra capa de hormigón ya directamente es el pavimento después de pulirse con lo cual se eliminan la mayor cantidad de capas y la pared de carga tiene suficiente densidad como para resolver la medianía en una sola hoja y minimizar la cantidad de capas esto luego se va a abrigar a envolver con un aislamiento de corcho y con un revoco de cal aquí vemos un poco la construcción estas vigas prefabricadas como aquí se hace todo el encofrado para colocar esta capa de 5 centímetros que te lo une todo que hace que todo el sistema se convierta en hiperestático aquí vemos los aislamientos como se envuelve todo el edificio en corcho que luego se revocará con un revoco de cal blanco con el color típico de las casas de Ibiza los aislamientos en las cubiertas se consiguen las pendientes a través de estructuras de madera y se rellenan con posidonia es decir un aislamiento natural que es un residuo que llega a las islas y a las playas y siempre lo realiza con un EPDM en el caso de la escalera de las zonas comunes de ciertos revestimientos se ha usado arcillas de rebocos de arcilla también por su capacidad higroscópica por su capacidad de regular la humedad entonces todo esto hace que el edificio no hemos hecho ese cálculo que es tan difícil de hacer que es cuántos son los kilos de CO2 por metro cuadrado que tiene el edificio y si en un edificio estándar estamos alrededor de 1050 este edificio está a 420 es decir estamos menos por debajo del 60% de las emisiones estándares de un edificio y eso que los forjados están hechos con hormigón y pasemos un poco al comportamiento porque más allá de esas emisiones del momento de construirse lo que nos interesa es la vida del edificio este atrio que explicábamos que ya intuíamos que va a tener una parte importante en el edificio este atrio que lo hemos construido con una estructura de madera también por un tema de durabilidad de protección al fuego a la vez que al óxido por su proximidad al mar el fuego se podía resolver muy bien por la masividad que tenía y vemos el funcionamiento del edificio en invierno el edificio lo que hace es que todas las terrazas se cierran con un vidrio que tiene una G muy alta de manera que capta el máximo calor posible y se cierra el atrio y este lugar empieza a captar calor de manera que el factor forma del edificio el edificio cambia su forma y su forma es como mucho más compacta como está envuelto en un aislamiento no tiene ningún tipo de puente térmico y esto es una máquina que se va calentando y como todos los materiales que hemos utilizado tienen mucha inercia térmica van acumulando todo este calor el atrio cuando lo empezamos a analizar con estas simulaciones que hacemos de CFD nos dimos cuenta que lo que ocurría es que se quedaba el calor en la parte superior esto nos preocupaba entonces decidimos añadir un ventilador de manera que conseguimos que fuera tenemos estos 15 grados de temperatura dentro del atrio tenemos estos 21 grados de temperatura de manera mucho más homogénea que es lo que se consigue a través de evitar esta estatificación del calor y aquí este es el diagrama de todos los cálculos las simulaciones que hacemos para validar todas estas estrategias donde podemos ver aquí la temperatura en invierno es decir pasamos 12 grados 9 grados por la noche 15 durante el día vuelve a bajar a 8 grados hay una fluctuación de la temperatura y aquí vemos la temperatura en el interior es decir el interior tiene una temperatura constante de 21 grados sin ningún sistema activo y con una fluctuación que está hasta 10 más de 10 grados por debajo en ciertos momentos pero en realidad el clima en Ibiza en invierno no es tan severo con lo cual esto es más o menos fácil de lograr y lo que era muy difícil era conseguir que el edificio funcionara muy bien como sistemas pasivos de refrigeración en este caso otra vez el atrio vuelve a tener un papel importante baja una protección solar se abre el atrio esto hace que aumenta todo el perímetro del edificio toda la cantidad de espacio de disipación es mucho mayor cambia el factor forma del edificio y el calor que se va quedando que va llegando al atrio lo que hace es que va calentando un aire que al estar abierto genera un movimiento entonces se busca una estrategia de movimiento del aire para conseguir refrigerar el edificio en verano por otro lado una estrategia muy importante ya la hemos explicado antes es usar materiales higroscópicos es decir que regulen la humedad plantar en el patio también para regular esa humedad y trabajar también con mucha inercia y el free cooling de la noche de la ventilación del edificio entonces aquí podemos ver como la línea roja no es tan eficaz en verano como lo era en invierno o sea en verano es verdad que hay momentos en los que tenemos 22 grados por la noche pero durante el día llegamos a 30 grados o sea conseguimos más o menos alrededor de 26 grados 27 grados es una línea constante y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que es imposible conseguir bajar la temperatura del termómetro pero en cambio la estrategia que hay que hacer es conseguir que la sensación térmica sea buena con esa temperatura del termómetro en este caso esa estrategia que hablábamos de conseguir que todas las viviendas tuvieran esta ventilación cruzada o sea ese momento del aire es el que tiene que conseguir que lleguemos a esta situación de confort en el diseño este del atrio en verano calculando unas ciertas entradas de aire estratégicamente colocadas conseguimos que haya un momento del aire de unos 2 metros por segundo constante cada medio metro por segundo es un grado de sensación térmica o sea puedes bajar 4 grados la sensación térmica cuando consigues este movimiento del aire y al final ¿cómo se valida esto? o sea este es el diagrama de confort donde o sea el momento en el que dejando una humedad solo de 1,5 cuando hemos dicho que llegaríamos a 2 con una humedad de 56 grados 56% que seguramente con la tierra compactada podríamos llegar a bajarlo y ajustando el nivel de ropa lo que se consigue es mover esta zona de confort a una en este caso estarías en 29 grados en 29,3 grados llegarías a tener una sensación de confort o sea bueno al final la estrategia del edificio busca a través de la conjunción de todas las decisiones llegar a este mínimo consumo a lo largo de la vida útil volvemos a habitar habíamos trabajado ya con habitaciones comunicantes en este caso una malla de habitaciones desplazadas al tresbolillo lo cual va diagonalizando los espacios acabéis de ver imágenes en Ibiza de concatenada con largas diagonales que atraviesan que atraviesan la secuencia espacial en un concurso del 2010 estamos hablando de los proyectos digamos antes de ese cambio del punto de información ya estábamos trabajando con estas tipologías que son casas sin pasillos unas más profundas otras con menos profundidad pero con más crujías que van como relacionando los espacios dos a dos esto está construido en Melilla también aquí había un edificio un poco en alfombra con un en este caso un patio un patio también bioclimático tenía que aguantar a soportar el calor de este clima y bueno como todas estas celosías tienen que ver más con matizar la entrada de luz un proyecto muy antiguo pero que digamos liga o retoma toda nuestra investigación y habitaciones comunicantes seguramente formalizadas de otra manera también en las viviendas de glorias que comentaba antes Francis viviendas dotacionales para gente mayor capicasal es decir un mixed use edificio con varios usos en la plaza de las glorias en este caso hasta cuatro espacios que a través de grandes puertas correderas se van concatenando se van digamos construyendo esa concatenación de espacios plano contra plano en este caso la tipología se articula alrededor son viviendas de unos 40 a 42 metros alrededor de un núcleo exento un baño que genera dobles circulaciones esta idea de porosidad que hablaba antes en Cornellá pero que también a través de ventanas interiores siempre buscamos que haya esta idea de embarcamientos o de relaciones visuales entre los espacios y más allá del espacio privativo hay unos espacios compartidos puesto que es un edificio las viendas dotacionales tienen espacios para dinamizar la comunidad por parte de una cierta supervisión de la administración en este caso del ayuntamiento para hacer un acompañamiento a esta gente que son autónomos pero de alguna manera dinamizan la comunidad entonces más allá del espacio privativo aparecen unos lugares lo que está amarillo son los espacios compartidos en este caso en la cubierta en la azotea donde aparecen huertos urbanos tendederos comunitarios la lavandería comunitaria y a la altura de una gran terraza que comparten la secuencia de tres edificios son tres edificios aparecen unas salas polivalentes donde los servicios sociales del ayuntamiento dinamizan la comunidad y luego hay un cap y un casal es una especie de centro de día de centro para gente mayor donde la gente puede retomar vínculos con el barrio no puede encontrarse con sus vecinos en la planta baja del edificio este sería el solarium y es este edificio justo al lado de la torre Acbar esta es esta terraza que relaciona los tres edificios y que hace que de alguna manera se construya la comunidad a partir de estos recorridos exteriores que cosen los tres lugares ya desde la vivienda como los vecinos han tomado se han apropiado de este lugar como lo habitan y la tipología es esta idea del núcleo exento de colocar en el centro la parte más privada del baño sacamos la pica la segregamos la sacamos fuera está colocado no en el centro sino se desplaza para generar distintas medidas de espacios la sala aquí los espacios por sus dimensiones ya se sugiere el uso la sala la zona de dormir esta zona de pica que es baño pero que en realidad es la manera es ese espacio intermedio que permite que la cocina reciba iluminación y vistas a través de estos lugares intermedios pero todas las habitaciones son comunicantes en tanto que todas tienen dos puertas es bonito hablar con los vecinos que te digan que cuando llegan a la casa pues no entendían por qué estaban esas puertas pero que ahora después de vivir que no se las quite nadie es bonito como la gente se acostumbra y se apropia del espacio y esto que explicaba antes lo importante que una casa te deje caminar en este caso estamos dibujando los movimientos del cuerpo puesto que eran viviendas para gente mayor casi ese espacio tenemos todos claros lo que es la distancia social también la distancia personal esa distancia del gesto de la gesticulación de los movimientos del cuerpo que en gente que puede tener problemas de movilidad pues es como era como importante para nosotros cartografiar casi todos los movimientos dentro de la planta y tener un pequeño espacio exterior también propio la representación de la mirada de eso que no es visible pero que para nosotros es muy importante que se recorre como es campo visual como las visuales se alargan cuando llegamos al balcón o cuando en diagonal en esa relación en diagonal entre espacios la mirada se escapa por la ventana y como se va concatenando todo esto o como cambiaría este mismo dibujo si se recorriera al revés que cambiaría con lo cual el espacio es cambiante o es diverso en función de como se recorre para nosotros es como importante en las viviendas de pequeña superficie activar estos mecanismos espaciales o como los espacios desde la gente mayor por ejemplo acostumbrada a vivir con puertas y lo que hicimos fue hacer una casa con muchas puertas de manera que uno pudiera recluirse en la habitación o ir sumando los espacios dos a dos o incluso tres a tres hasta tener todas las puertas abiertas y funcionar como un espacio fluido cosa que ya habíamos probado en las viviendas de gente joven en Can Carayeu con esta misma tipología o una pequeña variación de núcleo exento aquí dibujábamos el caminar la manera esta idea de la casa infinita alrededor del núcleo pero una casa sin puertas porque considerábamos que seguramente era más fácil de apropiarse del espacio entonces dibujábamos con muebles de Ikea cómo esto se podría habitar bueno fue unas sorpresas bonitas siempre ver cómo ellos lo han habitado aunque se parece bastante y cómo cambian de una casa a otra cómo los muebles de Ikea han puesto de una manera a otra como cuánto le robo a la sala cuánto le doy a mi habitación bueno esas diversas maneras de apropiarse del espacio y en este caso prácticamente sin puertas o alguien de repente necesita un filtro no hay puerta pero necesita activar un filtro o esta idea de la cocina que mira a través de un espacio esa idea de que la ventana está en la cocina a través de un espacio intermedio y podríamos haber hecho como en Cornellá entrar desde fuera pero de la misma manera que en Cornellá forzábamos a atravesar un patio y en este caso generamos este lugar intermedio esta especie de plataforma que era un mirador con vista sobre la ciudad que era un lugar de encuentro para los vecinos y simplemente a través de estas rampas cómo diseñas cada elemento para que se convierta en un soporte de vida entonces bueno los vecinos nos invitaron a la fiesta de inauguración del edificio como los lugares con muy poco diseño son capaces de activar usos y la misma tipología llevada al edificio que acabamos de construir en este caso es un caso de realojamiento de vecinos en el Bonpastor un barrio popular un barrio de casas muy humildes casas de planta baja que un planeamiento bastante impactante en el emplazamiento propone esta serie de bloques y nosotros decidimos presentarnos a este bloque que estaba cerca del río entonces esta situación de este barrio periférico de Barcelona junto al Besós es tener en cuenta que se genera un corredor de aire mar-montaña de manera que hay una gran corriente de aire que asciende por el río y del edificio de alguna manera va a ser sensible a esta condición de manera que hicimos un edificio lo más poroso posible desde el tratamiento de las fachadas a la propia manera de generar la planta para beneficiarnos de esta especie de succión que genera el río de aire y que mueve por tanto intentar aprovechar todas las condiciones de ventilación que nos daba el entorno este es el barrio del Buen Pastor antes de la ejecución del planeamiento casas pues esto de planta baja acostumbradas con viviendas muy muy pequeñas acostumbradas a vivir prácticamente en la calle y allá al fondo un edificio de MBM de Boigas Macay Martorey un edificio que también nos pareció muy inspirador una gran celosía entonces bueno la planta era un proyecto muy pautodo por un proceso participativo con los vecinos ellos decidieron la agregación dos viviendas por rellano la materialidad cerámica del edificio así que teníamos pocos grados de libertad y planteamos este dos por rellano con esta primera decisión yo siempre que analizo una planta siempre me pregunto cuál es cuál es la primera decisión cuál es el elemento que genera la clave de esta planta y en este caso es decidir que la escalera se coloca paralela a fachada en lugar de perpendicular como sería habitual para consumir poca fachada este giro este giro de la escalera nos permite bajar el ascensor y colocar el trastero o segundo baño aquí en Greca con lo cual podemos vaciar el centro de la planta el segundo baño que estaría normalmente en una tipología de zona de día y zona de noche bloqueando o partiendo la planta en este caso esta disposición de la escalera nos permite saltar el baño a la medianera con lo cual conseguimos vaciar la planta en esa búsqueda siempre de vaciar igual que vaciamos en Cornellano no pudimos poner la cocina porque los vecinos querían una cocina cerrada conseguimos quitar la puerta pero una cocina entendida de manera digamos no inclusiva sino un lugar segregado y a partir de aquí buscar generar el máximo de dobles circulaciones de hecho esto es una terraza que permite casi casi recorrer todo el perímetro de la planta sin interrupción con lo cual uno tiene la sensación de que la vivienda es mucho mayor de lo que mide por supuesto la ventilación cruzada y sobre todo buscar el máximo espacio exterior posible en este caso unas terrazas de casi 12 metros cuadrados recordando un poco la manera de vivir de los vecinos anteriormente en las casas baratas del Bonpastor la fachada la fachada oeste nos preocupaba mucho una fachada con 120 habitaciones porque esta idea de habitaciones a un lado y sala era lo que querían los vecinos y entonces introdujimos esta idea de terraza intermedia que agrupa tres ventanas en vez de 120 ventanas aquí hay unas 40 hay como un tercio y cambiamos de alguna manera la escala del vacío en lugar de tener ventanas de este tipo cambias la escala del poro del grano de vacío todas las viviendas son pasantes y en la esquina aparece una tipología que gira que se orienta sur y también se ve aquí un poco esa voluntad de entrar a través de pequeños espacios intermedios en este caso pequeños patios aprovechando una sección también impuesta por el planeamiento con 20 metros de profundidad y patios en planta baja este sería este lugar intermedio que siempre intentamos generar entre la calle entre lo más público y lo más privado esta idea de secuencia espacial y aquí vemos un poco cómo respira el edificio esto veremos luego qué es la ventilación natural del aparcamiento esto sería otra vez una secuencia por el edificio las viviendas en planta baja con estas viviendas patio otra vez la utilización de la malla electrosoldada como filtro más que como reja y bueno aprovechar todos los espacios ya que era una agregación que tenía pocos espacios compartidos intentar exteriorizar al máximo los espacios en este caso la escalera y aquí se ve un poco esta operación de vacío del centro de una cocina pues eso que conseguimos quitar la puerta y ya se insinúa un poco la idea de doble circulación y de la diagonal que atraviesa esos 15 metros de profundidad de esta tipología y bueno esta relación con estos espacios intermedios esos 12 metros de terraza con estos balcón para esta especie de jaula colgada para las plantas que tiene este protagonismo esto también era un tema normativo teníamos que hacer balcones volados y decidimos que estas jaulas tenían que tener un protagonismo más allá de elemento compositivo también constructivo y decidimos que aparte de aguantar o de sostener todas las barandillas nuestra pieza que viene digamos hecha en taller y galvanizada viene a obra y se convierte un poco bueno es el elemento que luego recibirá la protección solar las persianas pero también es el marco lo que hace de subestructura de la obra de fábrica de alguna manera en vez de tener tanto las celosías como una subestructura añadida estos elementos estos marcos están ya veis aquí estos anclajes ayudando colaborando a aguantar todo el armado de la obra de fábrica también esta idea de utilizar un prefabricado que permitía romper los puentes los puentes térmicos pero a la vez se trabaja otra vez con la geometría esta forma nos permite sacar el agua pero a la vez guiar la posición de la obra de fábrica para mejorar el rendimiento de colocación de todas estas piezas y bueno un poco como este detalle que ya se explica que no es de carga por la manera de colocar el ladrillo en vertical llega un poco a la esquina de una manera directa prácticamente en este punto para nosotros muy importante de la esquina del edificio que es justo este punto de aquí siempre que podemos introducimos los prefabricados en este caso para en la culminación del edificio consideramos que las viviendas de la última planta recordando un poco esa idea de vivir al aire libre tenían que aprovechar al máximo las terrazas y hicimos estas piezas prefabricadas que llegan a obra y se colocan directamente bueno en la escalera cuando llega arriba del todo en este espacio exterior y lo que explicaba antes como esta gran superficie de celosidad no necesita una subestructura porque ya las jaulas hacen de subestructura y bueno ya los espacios habitados en el caso de la última planta tiene una altura y media es justo este punto un punto de aquí voy a recorrer un poco la sección en la última planta aparecían viviendas de dos habitaciones más pequeñas que nos permitían evitar el badalot puesto que es un edificio que se ve desde muy lejos evitar las subidas y permitir subir a la cubierta a través de estos patios y también bueno esto sería la bajada la ventilación natural del aparcamiento y la entrada la bajada al parking con este lugar que como veis no tiene sistemas activos que no tiene ventilación artificial y esta idea de pensar un parking siempre hacemos que los parkings tengan la medida posible solo una planta para minimizar la excavación y que sobre todo sean lugares que sean adaptables en el tiempo que tengan la iluminación y la ventilación necesaria de manera que esto que tiene 20 metros de profundidad un día pueda convertirse por ejemplo en unos estudios esta es la crujía estructural de 5 metros y medio que podría funcionar perfectamente como un espacio de trabajo o espacios de trasteros y finalmente bueno esta cámara que filtra utilizar este espacio de respiración del parking como filtro entre el interior y el exterior de las viviendas de planta baja un poco como límite de intimidad y finalmente bueno la posición privilegiada junto al besos reconocéis las térmicas del frente marítimo de Barcelona enlazo con otro proyecto que estamos acabando de construir ahora este es un proyecto muy hermano usamos el mismo sistema de prefabricados y de obra de fábrica de hecho también esta es una imagen donde también se ven las térmicas y esta es la última planta que se utiliza para colocar una serie de máquinas entonces esto nos da la excusa de explorar como este ladrillo manual se puede colocar para generar diferentes geometrías es un edificio es una torre de diez plantas como tal nos preocupaba mucho ¿no? ¿qué pasa en un edificio de diez plantas cuando tienes todas las ventanas unas encima de otras? entonces toda la investigación del edificio parte de esta idea de decir bueno vamos a intentar llegar a un sistema de habitaciones que permita ir cambiando la sala de sitio y como esto va a generar diferentes maneras de habitar y que permita cambiarle la escala a este edificio que en realidad tiene una escala muy monumental intentar domesticarlo y este es un poco el sistema donde en la vivienda pues tú tienes la entrada siempre al mismo sitio el baño y la cocina todo esto se mantiene y hay esta idea de que la sala pueda ir aquí está en medio aquí está en la derecha aquí está en la izquierda y se puede se puede ir alternando de manera que en ciertos momentos tienes una relación más diagonal aquí más segregada o en este caso una situación más convencional que te va dando esta variabilidad y esto requería pues esta situación estructural potente de tener una fachada de diez metros sin ningún tipo de elemento estructural y que luego pues a través de la distribución pues te va generando todo este sistema de vivienda y aquí vemos un poco la construcción muy en la línea de lo que acabamos de ver el bombastor simplemente que en este caso en lugar de celosías hechas con una pieza de celosía se trabaja únicamente con el ladrillo manual que tiene más masa y tiene una cierta más inercia cosa que nos interesaba para los espacios interiores y lo que es interesante de este edificio igual que explicaba antes Marta la situación de la escalera del bombastor aquí es un poco este edificio es un edificio que tiene una parte de diez plantas y otra parte de cuatro plantas y la gran duda que tuvimos ya en el concurso era bueno es una torre que se convierte en bloque o es un bloque que se convierte en torre al final vimos claro que tenía que primar esta idea de torre de manera que todas las las habitaciones se colocan teniendo esta condición de esquina buscando la ventilación cruzada y buscando la máxima eficiencia de todas las orientaciones y como cuando se transforma en bloque pues estas tres piezas siguen funcionando igual esto nos demanda generar unos patios esponjar el centro de manera que aparecen estas dos tipologías que le van dando forma a este lugar este lugar que otra vez será un lugar climático a la vez que un lugar social esta idea que explicábamos al principio que vemos la importancia cuando nos quedamos con este lugar y como estas pasarelas con estas curvas permiten entender el lugar como un único espacio y en la línea de lo que hemos hablado cambiar el factor forma en este caso en invierno este lugar este espacio está cerrado se vuelve más hermético el edificio y además se convierte en un captador solar porque aquí tenemos el sur y en verano se abre y cambia el factor forma permite el momento del aire esto nos llega en planta primera a generar una entrada de aire aquí vemos el edificio en la sección como en este cambio entre la torre y el bloque pues vuelve a aparecer otro espacio social aunque ahora mismo la propiedad lo tiene destinado solamente para placas fotovoltaicas nosotros nos interesa generar estos lugares que entendemos que la vida útil del edificio durará 100 años y pueden cambiar y otra vez este es el análisis de este espacio este es el aire que entra en planta baja el análisis de este momento del aire dentro de este atrio este es el lugar que ahora recuerda bueno vemos un poco los policarbonatos que habíamos usado en el punto de información vuelven a aparecer aquí todo este lugar que tiene mucha inercia también un poco para conseguir que ese calor que va captando el edificio se pueda ir manteniendo durante todo el día ¿no? y aquí vemos un poco es esta idea de el lugar climático que también se convierta en este lugar social ¿no? que es el lugar de acceso a las viviendas y de aquí saltamos a un proyecto que estamos construyendo ahora 140 viviendas dotacionales en Barcelona en el distrito de San Martí es un edificio que tiene mayor escala pero vuelve a ser trabajar con esta idea del espacio ambiental y espacio social a la vez ¿no? en este caso ya se intuye una sucesión de patios ¿no? con de zona de acceso a los edificios nos encontramos pues en el distrito de San Martí esto sería la diagonal ¿no? la gran vía y estamos en lo que era el antiguo Camión Tic de Valencia el distrito de San Martí cuando se anexionó a Barcelona pidió que aparecieran la dimensión de la manzana de Sánchez no le servía entonces eso llevó a la aparición de muchos pasajes ¿no? entonces este es un solar que tiene un pasaje y esto nos llevó en el concurso nos llevó aunque la fachada de alineación obligatoria solamente era la de la calle a dar fachada también alinearnos al pasaje y el buscar estos 29 metros de profundidad intentar esponjar el edificio por dentro entonces el programa son varios programas que en este caso lo que hacemos es superponerlos tenemos un programa de gente mayor un programa de alquiler social y un programa de alojamiento o sea la gente mayor decidimos colocarlos en la parte más alta porque son los que más horas del día van a estar tienen el mejor asoleo y además podrán disfrutar de la cubierta la zona de alquiler social están en la zona más intermedia en los alejamientos en relación a la calle porque son viviendas para refugiados para situaciones de emergencia y la normativa solamente permite su situación en planta baja y otra vez un parking buscando igual que en Montpastor la ventilación cruzada en habitación natural y entonces bueno todo esto nos pide el programa o sea las bases del concurso ya nos piden separar los programas aunque los edificios los hemos puesto unos encima de otros son independientes cada uno tiene su propio acceso el alquiler social son las cuatro primeras plantas y tienen su propio acceso a partir de que desaparece el alquiler social aparecerán en este lugar las zonas comunes de la gente mayor el núcleo de la gente mayor atraviesa todas las plantas de alquiler social y se desarrollan las tres últimas plantas y ambos comparten una escalera de evacuación al final de las pasarelas aquí vemos estos espacios esta sería la planta de alquiler social otra vez una vivienda sin pasillos son viviendas de dos viviendas de dos dormitorios donde buscamos otra vez los espacios equivalentes la cocina se suma con el comedor es equivalente al espacio de sala y este este elemento que vemos importante para generar este filtro de intimidad entre el espacio común este espacio climático y la vivienda pasa y como cuando esto se transforma en viviendas de gente mayor lo que se hace es que se quita la segunda habitación nos pedían viviendas de un dormitorio se amplía la cantidad de terraza y sobre todo esto sirve para que en sección pasa bueno si veríamos la planta para que en sección mejore mucho la iluminación de este espacio es decir es muy importante este cambio tipológico porque que genera también un cambio en alzado que es esa satisfacción de los programas para conseguir que el espacio funcione bien estas siete plantas en la última planta aparece este lucernario esta idea de atrio igual que en Ibiza que tiene un compartimiento clave en el funcionamiento ambiental del edificio pero también es importante que aparecen estos lugares para la gente mayor para hacer huertos y zonas comunes esta sería una imagen de como el atrio también llega pasa por todos los programas se comparte el mismo aire llega hasta los alojamientos y aquí vemos otra vez la manera esta de trabajar de como analizamos estos lugares o sea aquí hacemos estos esquemas donde vamos viendo vamos intentando reducir al máximo la demanda del edificio y en cada momento somos capaces cuál es el elemento que hace que tengamos más demanda y bueno la estrategia al final un edificio de la máxima clase en Barcelona tendría 7,7 y este tiene la mitad y bueno las estrategias son muy similares a las de Ibiza no las explicaré pasa lo que sí que es un poco diferencial es que en este caso el atrio al ser tan grande tiene tal volumen de aire que nos permite hacer una cosa muy interesante que es que no solamente es el movimiento del aire o el hecho que se caliente y hacer un colchón térmico sino que toda la renovación necesaria del aire de las viviendas se hace a través del atrio o sea todas las viviendas toda la renovación de aire se hace a través del atrio con lo cual el atrio va recalentando también todas las viviendas por dentro y importante ¿no? las simulaciones cómo hacer que este espacio ambiental funcione socialmente ¿no? lo hemos modelado la reverberación de manera que si este lugar no le hiciéramos nada y lo dejáramos en hormigón tendríamos 5,2 segundos y en realidad para tener un cierto confort necesitas como mínimo un segundo y medio y al final hemos encontrado unos materiales que le colocamos a los patios ¿no? que son una especie de sates de aislamientos térmicos con un cierto revoco acústico ¿no? que nos permiten llegar a esta reverberación de 0,9 segundos o sea para nosotros es tan importante para que funcione ambientalmente tiene que no dar tampoco problemas sociales es un tema de no poner en riesgo la convivencia ¿no? y aquí vemos un poco la certificación de los programas que también se muestra en fachada pasa y como todo todo el sistema constructivo en este caso se ha planteado con prefabricados de hormigón la razón principalmente es porque en la madera al tener tantos sectores la sectorización de la madera obligaba a no poderla dejar vista y tener un sobrecoste en revestimientos pasa y bueno en este caso aquí vemos esta idea del parking ¿no? de la ventilación la ventilación natural del parking también podemos expresar anterior podemos ver como estos espacios de aquí son las bocas de entrada para el aire del atrio o sea como todo el edificio se convierte en esta gran máquina que mueve el aire y esta idea otra vez de utilizar los prefabricados y no desde una manera isostática sino de una manera hiperestática es decir que a través de la capa de compresión todo se une o sea todos los elementos son prefabricados pero todos están unidos y todos compensan momentos y todos optimizan mucho su geometría en este caso un forjado de 30 centímetros pasa a tener un grosor equivalente de 15 aquí vemos el edificio ahora está en construcción como vemos todas estas prelosas esperando a tener esta capa de compresión que los va a unir todas y como la estructura también se convierte en elemento de fachada y bueno los dos últimos proyectos que voy a explicar un proyecto para nosotros muy importante porque fue el final digamos de los proyectos del principio de la crisis digamos un proyecto que llega ejecutivo en el 2010 en el concurso es el 2009 y se para por la crisis económica y en plena crisis sanitaria se vuelve a activar pero 10 años después en que nosotros hemos hecho todo un cambio en que hemos incorporado toda esta idea de sostenibilidad y de reducir y que por tanto aunque la planta tipológicamente es exactamente igual sí que cambia toda la materialidad del edificio está situado en Sonservera es un pueblo del noreste de Mallorca que todo el pueblo está hecho de un material es una piedra local que es el marés es una piedra caliza que veis aquí un poco en este fotomontaje y todo el pueblo tiene estas tapias estos jardines escondidos que dan carácter a todo el pueblo este es el centro del pueblo con calles muy estrechas este tejido de grano pequeño y aquí está ubicado el solar nuestro proyecto que tenía una escala que nos preocupaba el grano que tenía de parcelación así que lo primero que hicimos fue articular este gran volumen en dos piezas mantener la alineación obligatoria con una idea de tapia que un poco recuperara esta imagen y generar sobre todo dos patios dos patios de un carácter distinto que generan esos lugares intermedios que siempre que podemos buscamos como en Cornellá como en Cancaralleu toda esta idea de gradiente entre lo público y lo privado y como veis hay también en la cubierta vemos esta especie de vacío que tiene la escala de las calles casi porque nos preocupaba un edificio de vivienda colectiva en medio de un tejido de casas de pueblo de planta baja prácticamente planta baja más uno más dos esta idea de no estratificar tanto el edificio entonces está bueno con la misma materialidad con esta idea del marés en este caso con dos tipos de marés de canteras distintas una más dura en contacto con el uso de la planta baja y otra más blanda en las partes y más tenía un tema de color que estratifica el edificio por tanto le quitaba altura y esta idea de este patio por el cual entramos tangencialmente y hace de filtro entre el interior y el exterior y toda la vivienda veremos que vive a través de estas ventanas son viviendas pasantes y van a vivir como a través de estas terrazas en profundidad son viviendas pues unos 13 metros de profundidad hay 14 viviendas por planta con dos núcleos de escalera y unas pasarelas exteriores las viviendas de dos habitaciones se colocan en los extremos son todas pasantes y las de una habitación o las de tres se colocan en las esquinas y aparecen estos patios que drenan luz y aire en el centro del edificio y hay esta idea de los patios que se conectan a través del edificio esta especie de grieta que veíamos ya en la planta de cubiertas y igual que en el proyecto que acaba de explicar José de Venezuela esta idea de la articulación de la planta de trabajar con muros de carga en este caso con muros de carga que articulan la planta en greca un mecanismo que a nosotros nos gusta mucho porque diagonaliza el espacio interior y lo articula prácticamente ya solo desde la estructura y por otro lado absorbe también muy bien los núcleos verticales de manera que puedes dimensionar en cada punto la anchura necesaria sin digamos condicionarla a una única crujía y en los finales la misma greca articula unas salidas esta idea que explicaba en cornellá también de buscar bucles de dobles circulaciones también en el edificio no solo en la vivienda que llegues al final de un pasillo y que tengas una posible manera de conectar con otro espacio intentar que nunca haya espacios estancos tampoco en el edificio esta idea del edificio casi como universo del juego o de los niños otra vez esa idea de representar el vacío en este caso los dos patios que veréis que tienen un carácter distinto uno más orgánico plantado vegetal y otro que está a la cubierta del aparcamiento que es un mirador sobre las vistas y como las escaleras forman parte de estos vacíos pueden aparecer circulaciones en sección y en planta bucles que es un poco lo que se está explicando aquí como las pasarelas como se puede llegar desde los patios de cubierta hasta el parking que lo entendemos casi casi como también un espacio colectivo porque puedes entrar por un lado y salir por el otro esta especie de diagrama conceptual donde todos los espacios compartidos están interconectados eso es algo evidentemente que le pedimos nosotros al edificio más allá del programa de vivienda bueno aquí un poco el carácter de estos lugares la relación de los muros de carga con la planta del parking y con esa cota digamos cota cero en la que se relacionan los dos patios a un mismo nivel lo veis aquí a través de la luz que aparecen trasteros que aparecen aparcamientos para bicis que aparece la entrada del aparcamiento las viviendas en la cota cero y también unos espacios comunes que todavía no tienen muy claro el uso que dependerá de la gestión de los vecinos y que sobre todo activan los espacios los espacios intermedios que serían pues estos lugares de aquí que un poco buscamos siempre esa complicidad o esa relación esa localización estratégica de estos lugares compartidos para activar los espacios y bueno la pasarela que un poco recorre el edificio con estas especies de cajas de lugares que recuerdan las que acabamos de explicar en Venezuela y que tienen también que ver con esa manera de entrar a la casa japonesa con esas celosías de madera y que solo viéndolas y necesidad de puertas uno ya sabe que está invadiendo un espacio ya de un vecino no es privativo pero ya es casa de alguien esa idea de no poner rejas no poner puertas pero si poner filtros y bueno esto está ahora mismo en construcción antes hablaba del cambio eran paredes de carga ya en el proyecto original del 2010 lo que ahora hemos lo que ahora hemos hecho es eliminar todo el pladur y colocar bueno trabajar también con la geometría veréis que es un forjado también aligerado hemos quitado masa al edificio le hemos quitado peso y por tanto hemos reducido emisiones hemos dejado el hormigón visto respecto a un pavimento que teníamos de acabado anteriormente y eliminamos el pladur para poner un mortero de cal de manera que aprovechamos también sus condiciones de higroscopía y rellenamos con arena rellenamos con arena la cerámica para conseguir con una sola hoja resolver no solamente la estabilidad de los muros de carga sino también la acústica porque de alguna manera es una manera de introducir masa y de aumentar el aislamiento acústico y esta es un poco la materialidad que ahora mismo estamos trabajando está acabando la idea de ahora aquí no hay habitaciones comunicantes aquí las habitaciones se colocan en los extremos de la planta buscando privacidad buscando intimidad y lo que hay es un espacio que se articula en diagonal decía yo antes gracias a la propia estructura que va como generando pequeños lugares intermedios es decir aquí o no hay pasillos o hay un gran pasillo que va conectando estos dos espacios intermedios estas dos cajas de acceso a través de los cuales ventila la casa y las habitaciones de manera lateral para buscar privacidad entonces bueno es este espacio articulado que ahora está en estos momentos así la cocina como siempre en el centro de la casa es clave yo diría que en todas las propuestas excepto las de núcleo exento que el centro era el baño en las que vaciamos en las que el espacio servidor en la que el espacio servido es como la estrategia de vaciado la cocina siempre es la pieza central y bueno esto es como nos imaginábamos estos elementos intermedios una casa que tampoco tiene una puerta digamos en el sentido estricto sino que tiene filtros es una puerta poco convencional y este es un poco el estado que ahora mismo en construcción y el último concurso que hemos ganado que dudo mucho que acabe como el concurso porque va a haber un proceso participativo es un cohousing para gente mayor en Barcelona con estos dos edificios también cuya forma urbana como en el caso de Borrasa con la torre son formas predeterminadas por el planeamiento como en el caso de Cornellá aquí no hay libertad formal en forma urbana lo que hacemos es unirlos por el suelo con este basamento vegetal esta tensión también desde la arquitectura general espacio público y provocar esta única entrada a los dos edificios aquí proponemos una idea de compartir de colocar unidades habitacionales de unos 30 metros cuadrados y luego un espacio compartido de 50 de manera que la casa la casa finalmente tiene 80 metros 30 privativos 50 compartidos no sabemos como si los convenceremos porque va a haber ese proceso participativo y vamos a ver cómo va pero sí que es bonito cuando uno se plantea un programa de cohousing darte cuenta que las reglas de juego son muy distintas en un edificio de vivienda convencional nunca pondrías en la mejor orientación ni en las mejores vistas ni donde hay menos ruido que es el caso de este solar que está en la vía Augusta de Barcelona una arteria de circulación muy potente y sin embargo un detrás con unos jardines muy bonitos nunca pondrías el núcleo de comunicación vertical lo pondrías siempre en la orientación más desfavorable porque se consideraría que solo es lugar de circulación aquí convertimos ese lugar de circulación en un espacio de relación y además lo convertimos en el gran captador un gran captador por tanto una estrategia medioambiental y apostamos porque este lugar sea realmente el que concentra todas esas relaciones sociales y un poco del espacio el espacio privativo con la kitchenette con esta hay un tema de curas que se puedan cuidar a unos a otros y por tanto estas conexiones entre viviendas y después un espacio de una escala intermedia o sea tu casa ya estaría en esta puerta este es mi espacio compartido también en este caso trabajando con BTC o eso vamos a proponer y buscando mucha inercia también con forjados de hormigón y finalmente la dimensión común esta dimensión común que buscamos en todos los edificios que yo diría que es bastante difícil convencer a la administración de generar estos lugares que se van más allá de la optimización de los ratios útiles construidos o sea la optimización máxima de las superficies es difícil convencerles lo hemos conseguido en algunos edificios y creemos que es esa clave de conseguir ese modelo de sostenibilidad social que fomente las relaciones humanas y bueno yo creo que acabamos con esta imagen y con esta frase que no sé si en francés se entiende igual y que es una cita de Eduardo Chillida que creo que creemos que nos define siempre nunca diferente pero nunca siempre igual y ahí lo dejo un poco para que penséis sobre ella son muy buenos y eso es lo que nos dice en cuanto a la vivienda pero tienen muchos más proyectos pero sobre la materialidad del espacio es un conjunto que no se puede disociar la manera de pensar la ciudad del vivir juntos convivir juntos no sé si hay preguntas quién quiere empezar ustedes dijeron que algunos proyectos se llevaron a cabo tras una consulta de los que viven ahí hay otras formas de hacer se basan en estudios sociales del lugar para darle forma a su proyecto van in situ para intentar impregnarse de la manera de vivir de la gente cuál es su metodología para cada proyecto Bueno es una buena una buena pregunta lo cierto es que los proyectos de realojo realojamiento que era el proyecto del Bonpastor es fruto de un proceso participativo en el que nosotros no hemos participado o sea es algo que lleva el ayuntamiento con los vecinos es un movimiento vecinal que empieza a finales de los años 90 llevan 20 años esperando estas casas y nosotros bueno es un concurso que empieza digamos después o sea que de este heredamos los requerimientos en este caso de los vecinos y sí que durante el proceso los vecinos vienen a la obra y opinan y de hecho pasan cosas y hay algunos cambios pero ese es el máximo contacto que tenemos en ese proyecto en todos los demás no hay relación con los vecinos previa en este último que he dicho sí y como decía es un proceso participativo que aún no te podemos explicar porque va a empezar está empezando ahora mismo la semana que viene tenemos que explicarles maneras de compartir por decir algo así que no tenemos mucha experiencia pero lo que sí que hacemos es siempre un retorno a los edificios después nosotros al final en vivienda social trabajas con perfiles más bien genéricos nunca sabemos quiénes van a ser los usuarios finales sí que cuando trabajas con gente joven o trabajas con gente mayor sobre todo en el tema de gente mayor ya hay una experiencia de la administración que te dice como una serie de requerimientos más adaptados a esos colectivos y tú tienes ese trabajo de información pero no trabajas con ellos directamente pero lo que sí que hacemos es después volver a los edificios en el caso de Glorias habéis visto fotos de casas habitadas porque hemos ido por la iniciativa nuestra por entender por aprender por cruzar por constatar todos aquellos aciertos y errores que son muchos y aprender de lo que hemos hecho y poner en crisis o decir bueno aquí en esto te has equivocado ¿cómo lo vamos a cambiar o aprender? y es muy gratificante hablar con ellos en Cornella lo hemos hecho y la verdad es que hoy no hemos traído fotos y hemos hecho este proceso porque por temas de premios han tenido que visitarse los edificios y a nosotros nos daba la excusa perfecta para entrar en casas de la gente y es muy 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 interesante muy interesante para nosotros recopilar toda esa información ya la tenemos documentada y y bueno la compartiremos también señor adelante voy a preguntar en español bueno muchas gracias por la por la presentación ha sido muy muy interesante tengo dos preguntas la primera bueno son muy fáciles las dos sobre el proyecto en Cornella es el único que habéis mostrado en CLT es una forma de construir que creo que no es muy habitual en España ¿qué motivos os han llevado a elegir el CLT? y si ha sido muy difícil el proceso de construcción en relación a este sistema constructivo siempre es difícil siempre es difícil que tampoco se suele construir con tierra compactada es decir cuesta mucho y menos cinco plantas bueno nosotros en el caso de Cornellà surgió desde la unidad es decir esa unidad con esa crujía estructural de 360 nos parecía ideal y en el referente de la casa japonesa también es una estructura de madera y nos llevó a proponerlo y a ver si lo conseguíamos y lo que ha sido un gran logro es que el edificio no ha costado más por ser de madera es decir ha costado lo mismo que hubiera costado si no hubiera sido de madera y esto parte de nuestra explicación intenta explicaros un poco dónde han estado los secretos en cómo optimizar la cantidad de madera que se utiliza y la verdad es que ha sido complicado o sea ha habido momentos en los que el edificio tuvo que ser con una estructura de pilares metálica y forjados de madera porque digamos que como no se había hecho nunca hay muchos prejuicios contra los que tienes que luchar más allá del cálculo más allá de todos tus asesores de todo lo que tú justifiques tienes por ejemplo políticamente una cierta desconfianza en que esos sistemas no van a dar problemas otros nos han dicho bueno pues que puede venir alguien con una motosierra y cargarse la estructura o sea hay sí prejuicios miedos que seguramente son normales de cuando algo se hace como por primera vez pero también hay cosas buenas que es por ejemplo en este caso Egoín que era la empresa de madera que hizo una apuesta muy fuerte sin la colaboración sin la voluntad de los industriales lo que sí que hacemos nosotros igual hoy no lo hemos transmitido bien es trabajar mucho con los industriales sabemos que son nuestros aliados y en este caso fue en el caso de la madera Egoín madera vasca no kilómetro cero pero madera española y para ellos era muy importante entrar en el mercado de edificios de esta escala y en la vivienda social ellos también hicieron un muy muy un muy esfuerzo mucho esfuerzo tanto en acompañarnos a nosotros ya desde el concurso yo diría hasta luego la construcción o sea sin esa complicidad no estaría Cornelia ahí pero las constructoras la administración es muy difícil en un principio lidiar lo decía él lo es siempre pero cuando la pregunta es nueva lo que sí que es cierto es que para nosotros es importante que no fallar es decir no lo explicamos pero en el concurso de Cornelia todo el patio estaba cubierto y climáticamente era increíble y no necesitábamos calefacción pero lo modelamos acústicamente y generaba problemas de reverberación y decidimos quitarlo y entendemos que todo este tipo de pasos adelante en el cual consigues que alguien apueste en ti no puedes hacerlo si tienes un mínimo riesgo entonces nosotros nos rodeamos de un equipo de asesores muy potente y hasta que ellos no lo ven claro no se tira adelante o sea no es que sean o sea en general son más conservadores que lanzados pero o sea al final es también estar seguro de que cuando te metes en estos caminos no puedes fallar no se tira adelante no se tira adelante no se tira adelante según su experiencia cómo se implican con esos encuentros con los habitantes o los vecinos qué lugar ocupan los vecinos en el proceso de reflexión qué papel desempeñan y y eso cambia el papel que desempeña después el arquitecto cambia algo el arquitecto es la persona la más es la persona idónea para animar justamente esa conversación con los habitantes o se necesita un intermediario por ejemplo bueno como decíamos nuestra experiencia con procesos estamos en ella ahora pero sí que para nosotros la clave está en la pregunta lo importante del proceso es definir una buena pregunta un buen proyecto de arquitectura parte de una buena pregunta entonces para nosotros en qué consiste un proceso de participación en llegar con los usuarios definir una buena pregunta y entiendo que el papel del arquitecto luego es saber responder a esa pregunta pero sobre todo lo importante está en que el proceso tiene que validar la pregunta no no validar posibles respuestas no es elegir entre posibles respuestas sino acertar en la pregunta para nosotros es el objetivo de un proceso participativo ahora nos estamos planteando pues como hacer una encuesta de cómo compartirías a qué escala a escala de edificio por ejemplo en esta propuesta había aquí por ejemplo que es esta especie de sótano abierto hacia el jardín quieres compartir solo en este estrato del edificio qué tipo de programa compartirías o estás dispuesto a compartir en casa sobre todo cómo quieres vivir más que formalizar o dar una respuesta yo quiero la pared más allá esto lo decide el arquitecto habrán decisiones técnicas en las que no pero es toda una intuición porque como te decimos todavía no estamos como al inicio de este proceso en este caso va a estar Sostresivic que es un intermediario entre los vecinos y nosotros estamos todos a la vez juntos pero ayudan a dinamizar todo este proceso y os tienen mucha experiencia es una entidad digamos social sin ánimo de lucro es una fundación que lo que hace es un poco gestionar tiene el convenio del suelo o sea será el primer cohousing senior en toda Barcelona porque está hecho en suelo público gestionado a través de Sostresivic entonces ahí hay muchos quiero decir que van a haber varios agentes y vamos a ver cómo funciona pero no podemos contestarte todavía porque nos falta la experiencia mientras otra persona toma la palabra en la Plaza Gloria tenemos esa estructura que es una estructura efímera provisional pero sigue ahí esa estructura nosotros en Francia sabemos a veces lo provisional que dura somos muy buenos para eso pero nos da la sensación de que va a haber otro estado de que va a ocurrir algo más el edificio está cerrado ¿verdad? es una estructura intermedia o acaso es el COVID que lo ha bloqueado todo ¿qué va a pasar con esa estructura? yo creo que no va a pasar nada porque en España somos así pero es un proyecto que se pensó para darle una segunda vida nosotros hemos hecho algún proyecto o sea el Ayuntamiento nos pidió hacer un proyecto de cómo darle una reconvertir la misma estructura en otro tipo de edificio y tenemos el proyecto hecho pero al final cuestiones políticas decidieron ir por otro camino y me consta que la semana pasada lo estaban desmontando sin voluntad de darle más vida de reutilizarlo no tiene que ver con el COVID en realidad nació ese proyecto en el 2013 para cuatro años o sea a lo que nosotros nos pidió es hacer un edificio efímero que tenía que poderse desmontar en cuatro años bueno ha estado pues casi diez del edificio al final ya se resentía aparte lo cerraron tenía un programa yo creo que políticamente no fue acertado el uso o sea un punto de información si quieres a mitad camino entre la Sagrada Familia y el Hub de las Glorias no tenía el flujo suficiente seguramente para activar y necesitar ese espacio entonces lo que acabó ocurriendo es que tuvo una vida de un año o dos pero luego se cerró y nadie supo pasa esto que cambian los gobiernos cambia el Ayuntamiento y un poco deja el lugar de tener como actividad porque cuesta mantenerlo porque alguien decide que entonces pasa esta frustración en Barcelona son enunciados políticos porque bueno necesitamos algo que estas obras que van a durar diez años por lo menos en Barcelona no dejen esta área muerta entonces se da esa respuesta y luego bueno la ciudad se veía la voluntad de hacer unas folies efectivamente es es una es una situación provisional se encuentra en Plaza Glorias y todo se está transformando alrededor había bueno un edificio giratorio que se rompió había todo un proyecto paisajístico realizado también por arquitectos franceses se estaba proponiendo otra cosa pero su estructura era una estructura que se encontraba bueno en una fase como ya lo han dicho es una estructura muy ligera y nosotros le deseamos un bonito futuro a esa estructura venga última pregunta antes de que terminemos seguro que hay alguien que quiera hacer una pregunta por ahí venga quien se anima buenas tardes buenas noches la pregunta mía es la siguiente es una pregunta estoy buscando consejos en realidad porque estamos en un contexto en el que hay escasez de materiales es lo que estamos viviendo el coste también de los materiales se está aumentando muchísimo y yo me espero a que muy probablemente la situación se complique cada vez más que sea cada vez más difícil tener una materialidad específica ¿cuáles son los consejos que me podrían dar? ¿a quién podemos recurrir para que proyectos logren tengan éxito con una materialidad más compleja? bueno en España compartimos esta situación de crisis de suministros nosotros para nosotros es una oportunidad en el atrio de el atrio de la calle de San Martín de la calle de Venezuela de las 140 viviendas les hemos dicho que no lo hagan de acero que lo hagan de madera cuando la fachada de un edificio que estamos estamos diciendo bueno no la hagas de ladrillo que tiene una cocción que la energía ha subido tanto que no hazlo con tierra compactada bueno o sea yo creo que la línea de los materiales sostenibles al no tener un coste energético alto porque es lo que los hace sostenibles es un bueno yo lo veo como una oportunidad dentro de la crisis que supone estar en una situación así pero yo creo que hay que buscar la oportunidad del contexto quizá no hemos explicado que la tierra compactada no tiene cocción igual si lo has explicado sino que adquiere su resistencia a compresión por una prensa hidráulica de 10.000 kilos esto quiere decir que no tiene prácticamente emisiones por eso dice pues en vez de construir ahora estamos un edificio que no hemos enseñado pero que se va a construir en principio el proyecto ejecutivo se redactó con un ladrillo un ladrillo de una casa catalana con biomasa o sea lo más sostenible posible estamos pensando en hacerlo en tierra compactada porque realmente el coste de la energía o sea vamos a ver ese problema como una oportunidad para cambiar seguramente va a influir otra vez va a haber otro cambio de paradigma y los materiales que consuman menos energía son a los que hay que apuntar ¿alguien más quiere otro consejo? ¿alguien más quiere pedir otro consejo? aprovechad aprovechad si adelante caballero muchas gracias antes hablaron ustedes de flexibilidad enseñaron la forma en que los parkings se podían diseñar pensar en el futuro ¿es algo en lo que piensan en todos los edificios estos espacios compartidos intermedios hemos entendido bien que pueden tener varias vidas incluso dentro de las viviendas tenemos por un lado viviendas que han sido pensadas para los usuarios ya sea personas mayores jóvenes o sea que desde el punto de vista tipológico ya tienen sus propias características pero a la vez tratan ustedes de integrar una forma de flexibilidad para un futuro para después bueno nosotros en realidad bueno yo creo que los arquitectos siempre trabajamos como poco a cuatro años vista es decir lo que decidimos hoy será realidad en cuatro años y cuando sea realidad en los últimos cuatro años tiene que estar de actualidad o sea con lo cual tienes que vivir un poco en ese futuro pero nosotros entendemos que los servicios tienen que durar cien años y tienen que ir más allá o sea nosotros en el caso de los coches es evidentísimo o sea damos por hecho que cuando haya un coche autónomo no va a haber un parking pues no tendrá sentido aparcarlo debajo de la casa tenemos un montón de espacios creados que salen de una demanda que van a desaparecer entonces este intentar saber que ahora tu pregunta es una pero que en poco tiempo va a cambiar las salas de estar es decir nosotros hemos apostado por reducir la sala de estar porque la televisión estamos convencidos que va a desaparecer de hecho hay generaciones que ya no entienden la televisión entienden en un dispositivo unipersonal ya no es un lugar social en el cual todos vemos el mismo programa sino se vuelve una cosa unipersonal entonces constantemente tenemos que convivir entre la realidad que nos vamos a encontrar de aquí a cuatro años y la realidad que va a pasar en un futuro no muy lejano en el sentido el paradigma como de flexibilidad o de indeterminación sería la planta de Cornellá donde hemos hecho esto hemos robado metros a la sala a nivel normativa al final al menos en España el estándar sería una vivienda de 70 a 75 metros los mismos metros que cualquier vivienda de VPO normal simplemente hemos jugado con los límites de la normativa eso igual no lo hemos explicado pero eso siempre es así cualquier proyecto de vivienda siempre está en el límite de la normativa por eso decimos que muchas veces nuestro trabajo es local porque tenemos que conocer todas las normativas para llegar justo a ese límite entonces bueno que creo que dentro de esa indeterminación de las habitaciones hablamos también no solamente de flexibilidad de indeterminación sino también probablemente de otra manera de entender la intimidad esta idea de la planta porosa que realmente no hemos podido llegar a construir tan radical como nosotros queríamos como se veía en la axonometría y en la maqueta con muchas puertas con el máximo grado de porosidad y por qué no hemos construido eso pues porque va dirigida a un perfil en este caso la gente de Cornellá que vive de una determinada manera y si ellos tienen grandes televisiones y seguramente todavía no aceptarían esa manera de habitar mucho más porosa pero que creemos o que observamos en cómo entendemos la intimidad al final la intimidad antes era la habitación era tu cuarta tu tercera piel era el lugar donde guardas las cosas sin embargo ahora la intimidad es mucho menos sólida y mucho más líquida seguramente la intimidad la estableces tú con el móvil o con tu ordenador personal ese cambio de la percepción de la intimidad yo creo que probablemente afecte también al espacio físico y por tanto las habitaciones puedan ser más porosas porque ya no es ese templo privado sino que buscamos más esas relaciones esa porosidad eso que hace que nos podamos confiar durante meses en una casa y que el espacio sea cambiante y sea transformable porque puedo ver una cosa puedo decidir cuando cierro esta idea de la casa expansiva la casa concentrada esa casa que se puede replegar cuando voy cerrando puertas o que la voy desplegando a medida que voy añadiendo puertas bueno yo creo que las redes sociales todo el mundo la era digital que ha polarizado esas dos maneras de estar en el mundo los que están en casa teletrabajando y los nómadas que porque están hiper preparados van dando vueltas por todo el mundo y están absolutamente conectados esas dos maneras de vivir pues seguramente tendrán un soporte de casa bien distinto en el futuro pues para nosotros cornella podría ser un soporte de esas maneras tan dispares muchas gracias por esta pregunta sobre la flexibilidad porque es muy importante este tema y hay muchos programas que efectivamente programas en los que esperamos flexibilidad quizás a veces demasiada flexibilidad si no hay más preguntas pues vamos a aplaudirles cálidamente enhorabuena muchas gracias gracias